Hola, soy Pablo Aymar y les quiero mandar un gran abrazo a todos los chicos de la Academia Club de Fútbol de mi amigo José Schaffer. Espero que le pasen muy lindo ahí, que se diviertan, que hagan muchos amigos, que disfruten que el fútbol es un juego. Abrazo grande para todos.